Gracias, yo ya desayuné y ahora es la hora del almuerzo. Prontita. ¿Dónde me ubiqué? ¿Dónde es la mejor ubicación? Olvidate. Acá, al lado de la parrilla. Miren esto, se van a morir. Se van a morir cuando vean este paisaje que les regalo ahora con todo mi amor. A las 12 menos cuarto, que ya debe de estar picando el hambre, les regalo este tremendo asado. ¡Ay, de todo! Voy a saludar acá al amigo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Acá, bien. ¿Cómo te llamás? Javier. Javier, ¿qué es lo que más sale a mediodía? La clásica, la tirita de asado. Asado y braceros. En realidad sale de todo. ¿Qué tenés ahí en la parrilla? Ya estoy viendo molleja, de todo. Tenemos chorizos, riñones, asado, pollo, bondiola. Y vamos a seguir haciendo. ¿A qué hora arrancaste con el fuego? El amigo arrancó más temprano, arrancó como a las 6 y media de la mañana. 6, 6 y media. 6 y media. Más o menos, 6. ¿Y por allá tenemos pollo? Seguimos con pollo de aquel lado. Y bueno, a medida que pase vamos a ir haciendo. Yo después te voy a pedir algunos tips, porque vos sabés que nosotros cada tanto hacemos competencia de fuego sagrado. Yo gané una, pero tengo varios competidores. Entonces necesito unos tips de cómo poner la brasa. ¿Viste? ¿Vos me podés tirar? En realidad hay carnes que, por ejemplo, se hace con... ¿Vuelta y vuelta? Sí, se hace con la brasa más liviada, más suave. Otra con más fuerte. Yo qué sé. Depende de lo que vayas a hacer. Depende del corte que sea. El asado, vuelta y vuelta. Si no me sale el asado, me retiro. Vuelta y vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seis y media de la mañana, el amigo aquel de Blanco, que está ahí con el gorrito. Seis y media de la mañana, arrancó a prender el fuego. Pero la verdad, unos genios. Y miren, tremenda parrilla. Estoy acá en la parrillada, lo de julio. Así que la verdad que... No, me lo olvidé. Otra vez. Otra vez. Bueno, lo llevaste... Apenas vine. Me levanté y salí. Pero bueno, ya lo voy a traer, ya lo voy a traer. La verdad que hay una propuesta gastronómica imponente. Hay de todo por acá, por la criosa. Ya estuvimos recorriendo y hay varias opciones. Precioso, Nadia. La verdad, tremenda jornada para pasar ahí. Además, como decías, no solo el tema gastronómico, sino también musical. O sea, que con espectáculos y todo. Así que una cita ideal para estas vacaciones. Bueno, y con esta imagen de la parrilla que ya le voy a decir a Pablo. Que vuelva para ahí con el asador. Con esto me despido porque me voy a almorzar. Discúlpenme, permiso. Buen provecho. Gracias, Nadia. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Bienvenido.